Mi nombre es Ana María Rico y soy biciclosista. Pues para mí el BMX lo que le hace único es como la adrenalina, que nunca va a ser monótono, que siempre todo va a cambiar en cada competencia o en cada entrenamiento. Yo describiría el BMX como un deporte de acción, de adrenalina, de impacto, de todo por pasar en el BMX. Pues cuando yo entreno, sé que en cualquier momento por la velocidad o por cualquier circunstancia me puedo caer, pero yo sé que por eso es el biciclón, el biciclón siempre nunca va a ser de pasar por encima y no caerse, sino que va a ser de caerse y levantarse más fuerte. Claro, estar en los Juegos de la Juventud sería el primer paso para estar en Campas Mundo, en Olímpicos, en muchas cosas más grandes. Ganar una medalla en los Juegos de la Juventud sería saber que todo lo que he entrenado sirvió para llegar hasta tan lejos.